El colombiano J. Baldwin arremete contra los Latin Grammys por irrespetar al género urbano. El hombre obtuvo unas cuatro nominaciones a los Latin Grammys, pero el artista colombiano arremetió contra la Academia Latina de la Grabación, afirmando que no los valoran, pero los necesitan. En ese sentido, instó a sus colegas a que no asistan a la premiación que será el próximo 18 de noviembre. No es la primera vez que los artistas urbanos protestan contra la Academia, ya que en 2019 las principales figuras de la música urbana, entre ellas Dar y Yankee, se unieron a una campaña, Sin Reggaetón No Hay Latin Grammys. Sí, recordemos esa campaña muy épica, Sin Reggaetón No Hay Latin Grammys, y es que el Latin Grammys se ha dado la tarea, y el Latin Grammys ya se parece al Soberano. Tienen mucha similitud lo que es al Soberano, donde no toman en cuenta a estos artistas urbanos que trascienden en el mundo entero, y es obvio que deben de tomarlo en cuenta y no lo toman. No sé por qué. Es que los Latin Grammys y el Grammy per se, porque acuérdate que el Latin Grammys es del Grammy de Estados Unidos, son unos premios específicos para un público específico. Entonces, se le debería de explicar qué es lo que está pasando entonces con esos artistas, explícalo. Yo creo que ellos no saben. Porque entonces ellos que atacan es porque están confundidos y no saben. Yo creo que ellos lo saben, los artistas urbanos, sobre todo el mismo J. Baby, lo saben. Porque se hizo una campaña, recordemos que artistas como Dar y Yankee en la pasada temporada de Latin Grammys salieron también en protesta, entonces yo creo que debería de haber una explicación de por qué estos artistas urbanos, mundiales, y el J. Baby es un tipo mundial, no lo toman en cuenta en ese tipo de premios, o sea, el por qué, qué está pasando. Se tomaron mucho en cuenta muchos dominicanos. Pero ellos se tomaron en cuenta con Luis Segura. Luis Segura, con 82 años, se tomó en cuenta en una nominación. Pero hay que ver qué es lo que está pasando y hay que ver cuál es la temática para que estos muchachos entonces entiendan y quizás no pongan huevos mandándoles mensajes a ese tipo de cosas. Digo yo, no sé, pero ellos han ganado Grammys. Dar y Yankee ha ganado Grammys. Sí, y el mismo J. Baby ha ganado Grammys. Entonces, no sé por qué que se quejan. Porque si ellos han ganado. Lo que pasa es que el Latin Grammys es algo delicado. Pues, no sé, como que tiene sus leyes y sus cosas. Esos premios siempre tienen sus pros y sus contras. Pero siempre ha visto también Arcángel, lo vi en las redes, protestando en cuanto a los Grammys también. Pero esperemos en Dios que eso se arregle porque es un premio muy respetado. Es un premio muy respetado, pero vemos muchas figuras dominicanas de la música a nivel de, por ejemplo, Luis Segura, como dijimos, con 82 años, su primera nominación en los Latin Grammys. Ya está, con eso de esa nominación, ya está ganando. Sí, sí, exacto. Pero yo creo que tienen que hacerse una rueda de prensa. A COVID-19 la nominaron, que es dominicana, pero tú le preguntas aquí en la calle quién es esa. Aquí nadie la conoce. No, exacto. Pero está nominada a los Grammys, ¿qué hace ella? No, no, porque el problema es esa. Y Vicente García no ha nominado a los Grammys, y no suena aquí, pero en Colombia aún no. Ah, en Centroamérica, COVID-19 Quintana y Vicente García. Son personas que te llenan estadios. Primera vez que yo escucho a Quintana, Vicente García sí, yo lo he escuchado. Pero primero a ver que yo lo escucho. Es una joven. No tengo conocimiento. Mira, es que se pegó en Ecuador. Además, tú puedes tirar una canción y te pegaste en Ecuador, ya tú eres una figura internacional. En los mercados grandes. Sí, Argentina, Colombia y México. Esos son los tres mercados principales de Latinoamérica. ¿De dónde es Luis Miguel? De México. De México. No, no, de Puerto Rico. Y es el sol de México. Oye. O en Puerto Rico, nació en Puerto Rico. He sido engañado toda mi vida. ¿Dónde? ¿Dónde ha hecho vida? Eso musicalmente. En México. Es el sol de México. El que habló mal. Sí. El que habló mal de Luis Miguel en México tiene problemas serios. Tiene problemas serios. ¿No tiene que ser? ¿Y él se pegó allá? Sí. Es decir que también que se pegue en México y no tiene que buscar más nada en otro lado. Sí. Es un beso merenguero aquí que a veces no pica nada en Colombia, Centroamérica, Venezuela. Sí. Pican muchísimo. Eso es químico, Mentes, para allá, México, Colombia. Luis Frido Vaga en Colombia va todos los años al carnaval de Colombia y eso es. Sí. Sí. Hay mucha gente que se pega. Que en otros países pican mucho. Y Bonice Peda que a veces aquí no suena y que incluso lo critican. El mismo Bónico Lamaduro lo llama o lo llamó en estos días. Sí. A cantarles porque Bonice Peda un fenómeno en Venezuela todavía. Sí. Así es. Así es.